Bien, entonces, vamos a comenzar la clase. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿Se escucha el micrófono? ¿Está bien? Se escucha. No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿Estamos bien? ¿Hay algún plazo para la nota de reflexión? Normalmente tienes una semana, ¿no? Ahora, nos ríen de todas maneras que los auxiliares son estudiantes como ustedes. Son un poquito más mayores, digamos. Pero normalmente hay gente de las chicas. Voy a ver, porque tienen un solo, ¿no? Ok, voy a hablar con los auxiliares. Esa auxiliares es el tema más ocupador. Pero voy a hablar con él. ¿Ok? Pero la idea es que, bueno, no sé, en mi época era peor. Nos colocaban, no sé, cada vez, como cuatro semanas después, recién sabemos las notas. Pero la idea es que sea crónica. Para mí sea útil. Si no, no es útil, digamos. Mi opinión. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. 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 Para que eso ocurra, fíjate, fíjate acá, lo puedo hacer acá, para que pienses un poco. Si fíjate, si vuelvo acá y yo lanzo esto, la única vez que eso colisiona es que lo suelte cero o en la dirección radial. Pero la dirección radial es una de todos los intervalos continuos que tengo en condiciones iniciales. O sea, si yo lo pongo, lo coloco así, por ejemplo, o así, cierro mis ojos, ustedes me dicen stop, déganme stop en algún momento. Simplemente yo me dedico a jugar, alguien me tiene que decir stop, si no va a pasar todo stop, ok, lo suelto, vería que las trayectorias son así. Por lo tanto, la ley de Kepler seguirá se anunciando. No es broma lo que les estoy diciendo, quizás suena raro, pero lo trato es hacer pensar que lo que vemos en la naturaleza tiene que ser aquella cosa que es robusta. Y la ley de Kepler lo que va a ver está en órbitas y va a descubrir que estas órbitas, vamos a descubrir que alguien puede decir, lo que acaba de hacer, hace una elipse, bueno, ¿Qué piensa usted? Necesito más, más medición. Bueno, vamos a descubrir que van a haber órbitas cerradas, que son elípticas, y otras órbitas que son abiertas, que son de tipo hiperbólicas, ok. Eso también lo va a decir la teoría. Simplemente que si eso existiera en la naturaleza, sería un objeto que lo veríamos en la única luz, ok. No es como los cometas, que van y vuelve, van y vuelve. Esto sería lo que veríamos una vez, no lo veríamos más, ok. Sobre este mismo punto, ya voy a soltar al final por la mano atrás. Cuando lanzamos un objeto, por ejemplo, a la superficie de la Tierra, y queremos sacar un cohete, lo que tenemos que hacer es que justamente sea una órbita, tal que no vuelva, no vuelva, sino pegaría con la Tierra. Entonces lo metemos justo en la dirección, tal que la órbita es reciente y por el volvo. Y por eso podemos calcular cuál es la velocidad para lanzar un cohete sin que tenga retorno sobre la Tierra. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien la idea? Entonces, para siempre, ese conjunto no da más información. No, no da más información. O sea, lo que yo diría es que en el mundo popular también ese caso es cero, pero como no hay ángulo, etc. No, es difícil pensar, es un límite, si tienes más información. Y está bien que piense así, no digo que sea mal, pero espero que en el curso mecánica piense más como físico que como matemático. Los límites y esas cosas, quizás también para el curso de cálculo, pero no para explicar en mi base. ¿Ok? O sea, creo que hay que, o sea, y no es porque quiero provocar, sino que quiero hacer pensar como uno debe pensar. Porque si las cosas fueran valor, no son un valor particular, no tendría sentido. En el caso de matemática eso tiene mucho valor. Pero en físico, no es un valor. ¿Verdad? Solo vemos lo que es robusto. Solo vemos las cosas que son robustas. La vida es robusta, si no, no estaríamos bien. Ok, no es un límite largo, tiene que ser algo genérico. La naturaleza es genérica, por eso debemos todo esto. Ahora sí la pregunta. ¿Se cortó el micrófono? Ah. Quizás tiene una batería mala, o yo lo pasé a llevar. ¿Se cortó el micrófono? ¿Sí? Sí. ¿Se cortó el micrófono? ¿Si? se conserva se conserva, también me parece que está cerrado, abierto lo voy a calcular ¿sí? abierto voy a calcular, déjenme calcular y te lo voy a mostrar entonces, vamos a para calcular bien esto para responder bien esto no sé si hay alguna otra duda más si no, simplemente para explicarlo bien voy a tratar de explicar lo mejor posible para hacer un pequeño resumen porque lo más probable es que si alguien no alcanza a terminar la ecuación telefónica que va a descubrir no, pero voy a tratar de explicarle hasta donde vamos el movimiento se llama el índice con un radio muy importante no, tampoco, es un muy claro es un muy claro ¿te recuerdas para hacer el interno? ok solo un segundo este voy a recordar un personal muy importante lo que es llamado Apolonia ¿alguien conoce a Apolonia de dónde? Apolonia de Pérgamo es un gran matemático que va de hecho solo conocemos tres libros que dio siete libros los cuales los hará salvar los tres de ellos por suerte digamos cuando cuando se impulsan el periodo normal el cristianismo empezaron a primar todavía las cosas que eran pagar entre eso la ciencia la filosofía en particular por ejemplo en Alejandría y al lugar que tenía un centro de muchos conocimientos se perdieron muchos libros solo salvaron algunos y Apolonia en particular estudiaba ¿se escucha el sonido? ¿estamos bien? o si alguien tiene casualidad pilas si no habría traído pilas pero no tiene pilas ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿alguien tiene pilas? ¿es casualidad? basta con una ¿estás bien? ¿eso? ¿estás bien? 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 perfecto ok ok entonces Apolonia Apolonia estudió una cosa muy que fue una red y después se le ocurrió hacer algo seguramente en el red de un supuesto cálculo la geometría con un sujeto y se le ocurrió hacer una una figura de rotación y cuando giró esta columna se descubrió un hermoso que ellos llamaban un coli un coli ok y descubrió algo muy bonito de Apolonia lo que vamos a descubrir pues puede comentarles esto es que lo que va a descubrir es que es que es que es que es que ¿qué fue lo que descubrió Apolonia fue que este objeto bonito lo creo le encantaba la afuera pero Apolonia tiene que tener mucho cuidado y descubrió que se le ocurrió la siguiente pregunta ¿qué pasa? si interceptas esto con un plano si interceptas con un plano perfecto con respecto al eje de dotación uno va a descubrir que el objeto matemático que aparece entonces es una hermosa circunferencia ¿ok? pero Apolonia se le ocurrió introducir un parámetro en su imagen y el parámetro que va a introducir va a ser el ángulo del plano se le ocurrió cortarlo ahora con un plano que tenga un ángulo cualquiera un ángulo por supuesto lo va a cortar por ejemplo con un plano lo cortas con un plano así y la pregunta es ¿qué objeto geométrico nos da el corte de este plano con este fondo? y lo que ha descubierto es que aparece una figura muy hermosa que nosotros llamamos las elipses ¿ok? cuando toma y lo corta lo ve en el plano en cien puntos y lo tiene un poco y la verdad que va a ser el cerco así que descubrió este lugar geométrico es solo el elipse pero se hizo una pregunta aún más interesante ¿qué pasa si cien puntos están o están? el elipse el elipse el elipse el elipse ups hay un cuadro crítico cuando coincide con el ángulo que está acá el cuadro va a ser algo raro y toma un ángulo aún más grande ¿ok? entonces tomemos un ángulo aún más grande porque el que está justo ahí es una figura muy muy importante pero si tomas un ángulo más grande o solo de color para que te dé el color y lo cortas así ¿ok? imagínate ahora ese plano si lo haces así ahora la figura es una curva llamada un sistema hiperbólico ¿ok? mi férmula si ustedes no la conocen se encuentran rápidamente acá es algo así es una curva que lo que lo caracteriza es que asintóticamente se transforma una línea recta pero es así ¿ok? el lugar geomético que hace esto es por ejemplo si lo colocas en coordenadas pasticianas es una cosa muy interesante que tiene que ver con algo que uno puede mostrar que a diferencia la elipse es cuando esto es más quiere decir que la suma de dos segmentos a los combustibles constantes esto es lo mismo pero es la red lo que acabamos de ver para responder la pregunta era que lo que hace el computador acá es una hiperbólica eso es decir la teoría si uno lanza objetos cuando lanzamos objetos al espacio empezamos a hacer hiperbólicos objetos que nunca van a volar lo lanzamos y un objeto va a pasar cerca a nuestros tocos va a pasar cerca acá y nunca más lo llegamos a ver y faltaría una sola figura que descubrió porque descubrió las circunferencias las elipses elipses descubrió también las picanolas y hay un poquito raro hay un solo extraño que es cuando justo corta corta el mismo ángulo cuando hace eso aparece un objeto que llamamos parábola la parábola es rara porque es un objeto que asintóticamente nunca va a dar es justo lo que separa la separatriz entre las elipses y las elipses un objeto muy extraño que no le damos mucho valor pero desde el punto de vista de las cónicas tiene un objeto geométrico muy raro digamos justo la suma la suma dos puntos fijos constantes y la renta es constante ahora el punto que hace entre asuntos y fin de ahí donde aparecen las parábolas y justo por estar listo con justo el mismo ángulo que descubriría que a veces una parábola es claro para todos una mayoría conoce eso pero yo por lo menos sepa que apolónio de pérdamo fue la persona que hizo muchos libros estudiando geométicamente y en realidad apolónio es el padre de las polonias puede que las caracterizó y estudió con mucho cuidado y bueno y después obviamente descubrimos los libros que estaban nos permitieron entender bastante bien sus trabajos y hay cuatro libros perdidos que solo sabemos algunas cosas pero no sabemos conciencia ok eso sería la solución a la pregunta que alguien me dice si era cerrada o no es abierta y nunca más la vemos ok así que podría pasar eso podría ocurrir que no serían cometas lo llamaríamos distinto podría ocurrir que viene un objeto que lo vamos a ver una vez en historia y no lo vemos en la cámara a diferencia de los cometas los cometas los vemos periodicamente son curvas elíquicas muy alargadas con la excentricidad grande y que pasan cada 100 años 200 años y nos vemos después tenemos que volver a verlos de nuevo vuelven a pasar ok el más famoso de todos el de Halley que fue el que permitió que Newton escribiera así de hecho Halley no lo entendió pero Newton explicó porque quería vivir todo ok estamos bien ahora sí una pregunta más o estamos bien si 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 no no claro las vas a colocar en las dos pero simplemente colocamos una sola porque lo que pasa es que una se va a infinito y la otra está en menos infinito la suma está distante o sea la parábola solo tiene un foco entonces un foco es que está infinito y un foco es que está en menos infinito ok está bien ah porque fíjate que esta acá intercepta esta y esta ¿cierto? pero miren esta acá voy a hacer de nuevo una sola y entonces la pregunta es fíjate el ángulo con que voy a cortar es que lo hice continuamente pero fíjate acá pues entonces hacer de nuevo mezcla como esta curva la toma revolución y ahora con un plano que corta solo así digamos que consta si no tengo un plano y si lo corto así me damos al principio cortar algo que haga algo así me damos si tengo algún plano que corta así lo corto cuando lo corto así tengo dos ahora lo quiero cortar de tal forma que el plano solo me dé un lugar que me dico hace lejos ya vamos que voy a ir a figurar está haciendo un poco mejor no, no el otro fue lo puse así lo fui cortando así para que lo vean así yo también corto con un plano cortado hasta acá para que vean que hay una zona en este caso se diga así la corta la otra lo que hice fue así así teniendo el cuidado de que siempre va cortando de esa forma y ahí corto efectivamente dos parámetros pero efectivamente puedo cortar en otro ángulo así y solo cortarlo así y así hay otro parámetro que es el plano o la posición de la línea donde empiezo a girar mi plano ¿ok? ¿está bien? y ahí se te sale una sola parámetro en otro caso estarían degeneradas y estarían las dos en el mismo momento ¿ok? y después se separan ¿está bien? ¿por qué consideramos que esto es un plano de la zona? ¿podemos elegir un plano donde está la zona? no cuando tienes hipérbola siempre está la zona siempre está la zona ¿ok? ¿estamos bien? te aclaro a todos cortar planos con conos nada más que eso y eso fue lo que hice ¿está bien? ¿claro para todos? bien entonces voy a hacer un pequeño pequeño repaso porque hicimos muchas cosas en la clase pasada para calificar dónde vamos entonces ¿qué estamos viendo? entonces estamos viendo el problema de Newton entonces el problema de dos cuerpos celestes dos cuerpos celestes entonces la solución que nos va a proponer Newton y vamos a partir pensando en su solución y vamos a llegar hasta dónde llegó Newton entonces la solución que nos va a proponer Newton va a ser simplemente los cuerpos celestes entonces su pregunta va a ser simplemente tenemos un objeto por acá ¿ok? y tenemos otro por acá y él nos va a decir que la interacción entre estos objetos especialmente si nos damos el sistema de la registración este vale M1 y este vale M1 y R1 el vector que está acá este tiene M2 R2 entonces vimos que la fuerza que está entre 1 y R2 es simplemente la constante de la registración universal la masa 1 la masa 2 partido por la distancia que se para los picos y R2 menos R1 y eso va en la dirección R2 menos R1 ¿ok? eso va a ser si nos cuenta como solución la fuerza que está entre 1 con respecto al otro y el problema entonces que tiene que como tiene dos objetos vemos que las expresiones de los movimientos eran complejas eran de las formas M R1 juntos igual a G M1 M2 R2 menos R1 en la dirección entonces R2 menos R1 y luego era M R2 igual a G M1 M2 entonces R2 menos R1 al cubo R2 menos R1 elevado al cubo y esta es la dirección R2 menos R1 menos R1 menos R1 entonces entonces el problema está que este problema de los cuerpos tenemos que era muy complejo es un problema que es de dimensión 12 porque entonces vemos que este problema tiene tanto posiciones como aceleración o sea tiene posiciones de velocidad así que tengo R R' R1 R2 y R2 prima eso hace dimensión 12 ok ¿Estamos de acuerdo? eso hacía que el problema fuera muy muy común 12 newton lo que hizo fue dimensión 12 para resolver 12 newton lo que hizo fue una secuencia de aproximación y vamos a ir trabajando sobre ella donde la primera es que dice que cambió coordenadas pone coordenadas del centro de masa y pone como coordenadas la distancia relativa a partir de uno al otro cuerpo entonces conocemos eso entonces vimos que había una simplificación enorme en el problema la simplificación que vimos enorme es la siguiente lo primero que descubrimos fue que cuando hicimos eso es que obviamente primero que nada no hay fuerzas externas por lo tanto que el momentum del centro masa que lleva la masa rota es decir que M1 M2 por la velocidad del centro masa es observado esa es la primera cosa que vemos en el problema entonces descubre que eso hace que inmediatamente haya una cantidad conservada en lo trivial que es el momentum del centro masa lo segundo que descubre es que cuando usa la coordenada relativa uno entonces descubre entonces que la ecuación para R es simplemente o la coordenada interna es algo así como una ecuación de Newton pero lo primero que gana es que encuentra que hay una masa reducida la masa interna no es M1 menos M2 es una masa reducida que simplemente bueno aquí de la siguiente forma si lo escribimos que es M1 M2 partido por R al cuadrado o R al cubo en la dirección R unitar donde 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 lo que descubrió Newton fue que Mu es una masa efectiva que es el producto de las masas dividida por la suma de las masas ¿ok? eso hace que internamente el sistema tiene una dinámica con lo que vamos a la masa reducida ¿ok? está bien hasta ahí masa reducida y entonces pasó que el sistema de dimensión 12 es complicado a un sistema que aquí ya eliminó tres variables asociadas que se conserva en el momento angular si alguien me dice cuál es el momento angular entonces inmediatamente tengo una cantidad conservada redujo la dinámica del problema simplemente ahora R R punto es decir que ahora la dimensión de la dificultad dimensión es 6 porque tengo R R punto esto es conservado entonces me queda que el momento es conservado y me da la velocidad inicial y entonces el momento total se conserva y eso nos queda entonces conservado y alguien dice sí pero eso me da tres cantidades PX P y PC pero recuerden que si sea una cantidad conservada siempre hay un parámetro y en este caso corresponde que también son arbitraria las posiciones del universo X, Y, Y, Z ¿ok? al igual que cuando se conserva energía el tercero es un parámetro siempre tengamos una cantidad conservada basta asociar también un parámetro que parametriza algo asociado a la simetría del problema en este caso la posición de en este caso el el universo porque en realidad escoger donde está el centro lo que pasa yo lo puedo porque es mi sistema de presión de media acá así que producimos el problema de dimensión 12 a dimensión 6 así que mitad del problema de la razón pero la dimensión 6 es un problema aún muy difícil de resolver entonces lo siguiente que hizo mi método fue igual es una dificultad inventar el mapa angular fue que se dio cuenta de cuando colocaba este objeto acá y colocaba el otro objeto por acá entonces se da cuenta que si me paro en uno de acá entonces también hay otra parte interesante que era L definido acá que era simplemente R plus R plus el momentum ahora de la variable intacta eso es el momentum momentum intacto y eso multiplicado por R le da un momento angular ok y lo que descubrimos fue que este momentum se conservaba de nuevo porque las fuerzas de interacción en este caso es solo radial ok la fuerza va en la dirección entre las partículas no hace torque ok no hay forma que esto genere torque por lo tanto una vez que hubo una condición inicial como lo veíamos en el computador entonces no hay nada que genere torque en este problema y por lo tanto la órbita que vemos va a tener que hacer algo bueno por el tamaño del problema digamos obviamente ok te voy a dar un poquito más de momentum si no voy a hacer una colisión vamos a ver si funciona ahora más momentum aún ok no importa hay que dar un poquito más de momentum eso debería ser suficiente después ok bueno entonces le doy lo mismo pero cambio un poco largo ahora sí debería funcionar oh peor tenemos más derecho ok hay un rango entero obviamente ok ahí sí debería funcionar pero ahora sí no hay un rango entero no hay un rango entero no hay un rango entero ok eso era el momento que se conserva porque a pesar de fuerza no hay esto ok cualquiera el rango entero cuando entero uno y la otra el torque entero es cero ok porque las fuerzas son radiales así que esto se conserva y eso lo haría aquí entonces diámetro se conserva ok eso es cero ya no me quedan grado de libertad se conserva todo ok pero esta va a ser un parámetro que va a jugar en la dinámica vamos a ver cómo la vamos a reducir y qué fue lo que aprendimos de la conservación espero que también lo hayan explicado ayer lo que nos dudo después de la conservación es que por ahora en realidad esta conservación lo que ocupa es que las fuerzas de área no ocupa en ningún lado que es el invencio cuadrado todavía ya lo voy a usar ¿sí? entonces es una fuerza central ya lo que es la fuerza la que es la va a estar así es les voy a mostrar un ejemplo ahora para cualquier exponente n que eso va a funcionar se lo voy a mostrar ok o sea voy a mostrar cualquier fuerza de hecho bueno puedo anticiparlo un poco mientras discutimos por aquí lo traje ven ahora esta acá esta acá es interesante lo que tiene es que tiene una fuerza de la forma r a la n ok r a la n si n fuera un resorte n vale 1 hagamos play y veamos lo que pasa una trayectoria con r igual a 1 ok puedo decir que me muestra la órbita también si colocas r igual a 1 eso es simplemente una partícula firmada un resorte y veríamos que la órbita que hace es esa no sé si lo alcanzo a ver bien pero uno va a ver que es una órbita y listo ok pero coloquemos un resorte raro por ejemplo que exponente te gustaría colocar cuánto quieres colocar a él pi ok 3.14 16 algo más por ahí está bien reiniciamos eso y ahora vale eso solteamos la condición inicial veamos ahora lo que hace para descubrir que lo primero que hace es que hace rosetas no sé si lo alcanzo ahí voy a apagar la luz y quiero que haga la roseta lo primero que van a ver es que se conserva como un entombular que va a mostrar que se conserva como un entombular ¿no está bien? a pesar que se conserva como un entombular si miran la trayectoria no sé si lo alcanzan a ver son puntitos pero ya no hace elipses hace lo que llamaba una roseta ok pueden colocar cualquier exponente solo para 3 exponentes funciona que hayan curvas elípticas ok que son el resorte uno partido por r al cuadrado que fue el que usó si no si no hubieran ser elipses lo que hubiéramos esperado que la tierra en torno al sol hiciera eso pero solo para uno partido r al cuadrado funciona ok tuvo la suerte nuestro universo por otras razones de que fuera justo ese exponente ok puedo colocar otro por ejemplo si a alguien no le gusta por ejemplo colocar en vez de un resorte raro con elevado a pi puedo colocar menos elevado a lo que a qué número le gustaría 50 un poco grande pero está bien veamos si funciona el computador 50 eso es uno partido por r a la 50 veamos si el computador es capaz de calcular veamos 50 veamos no parece que tiene límite porque no me parece trayectoria entonces déjenme colocar menos 5 veamos si eso funciona ahí sí sí funciona veamos cómo nos da vería si eso es muy intenso tengo que entonces para evitar eso lo que tengo que hacer es aumentarle la velocidad ok entonces te voy a comentar la velocidad porque si no me pasa lo que pasaba aumentemos la velocidad a ver si logro resolver el problema 3 veamos si podemos volver a hacer eso veamos si funciona ahora ok 3 y bueno quizá ahora es muy fuerte no la tramo bajamos 2 así es muy bien veamos si podemos encontrarlo miren en 2 cuando pase cerca de esa especie de cuerpo celeste va a sentir mucha fuerza ese es algo tipo hipérmola no sé si va a volver hay que esperar quizá se nos va a ir para siempre voy a colocar 1.7 vamos con cuidado a ver si podemos hacerlo de nuevo solo para jugar y lo interesante que veríamos miren ahí va a ir muy fuerte el 50 es muy fuerte voy a probar que usar 2.7 algo que es ligeramente no newtoniano ok pero seguramente ahí me va a andar un poco mejor porque si no no voy a haríamos algo raro como eso estaríamos muy fuerte cuando nos acerca el sistema conserva perfectamente el monto angular pero las trayectorias no son ilícitas ok y Newton con mucha suerte porque va a descubrir si se habría equivocado si se habría dicho supongamos que la gravitación va 1 partido por la n sin calcula habría descubierto que n tiene un insecto no hay problema pero voy a dejar que siga funcionando eso porque va a ser divertido van a ver que hay un radio externo y hay un radio interno que va a aparecer en la teoría sin poder decir cuál es el potencial ok entonces esto como alguien dijo bien un compañero atrás es verdad mientras sean las fuerzas sean centrales ok lo que va a cambiar es que sea analística o no quizá uno va a ir por recuadrar ok esto es para cualquier fuerza central que me dé la gana ok así que no tiene que ver con eso ok se recuerdan que todavía no ve limpiamente el círculo pero yo esperaría si fijan acá afuera ya se está formando una cáustica de un círculo y por acá adentro si fijan jamás va a aparecer un punto azul después de un rato va a quedar toda una zona se espera mucho mucho que siga funcionando van a ver que va a haber una nube de puntos tal vez está encerrada en un radio exterior y un radio exterior eso tiene que ver por conservación de energía les voy a explicar inmediatamente si también descubrió entonces ya vemos cómo descubrir por eso voy a poner la respuesta que se muera para que la vean bien cuando volvamos así que Newton tuvo suerte y nosotros también si viviéramos en un sistema solar como ese estaría un problema imagínense tendríamos un invierno rapidísimo intenso nos quemaríamos todo después nos iríamos a morir de frío después volveríamos en otro lugar completamente distinto así que pasarían cosas muy enteras entonces n se conserva la primera cosa que descubrimos y esto lo que les dije era que cómo interpretar esto fue que esto nos permitió si tomábamos n el módulo de n entonces si de acá hacíamos digamos suponíamos pusimos digamos y cosa sacamos simplemente que esto r punto lo que fuera de r a entonces pasamos el módulo para el otro lado pasé el módulo para abajo lo dividí por dos y eso entonces no creo que esta cantidad de acá es simplemente r y eso nos dice que el módulo de t es pequeño porque entonces esto corresponde a las áreas y eso era la segunda ley de kepper ok eso fue lo que descubrió kepper descubrió que en iguales periodos en iguales periodos que las áreas recorridas eran las mismas ok eso mientras el computador sigue calculando eso fíjense ya ven la figura está quedando bonita pero va a quedar más bonita aún vamos a ver que lo que nos mostró entonces acá está ley de kepper de hecho funciona acá ahí está ok volver a colocar ley de kepper nos dice que entonces nos dice que nos dice que en iguales tiempos entonces las áreas recorridas son las mismas ok eso al usar que ahí lo golpeé que no nos mostró lo que queremos que ok ser más grande o no esté muy cerca vamos a tocar más lejos para que sea mejor ahí entonces lo que nos muestra es que está ahí fue lo que descubrió kepler fue que descubrió que en iguales delta t se da un delta t fijo las áreas recorridas aquí se representan por ejemplo son exactamente las mismas ok y eso nos dice en realidad lo que descubrió kepler sin saberlo era que él era conservado kepler no sabía la existencia del manto mural o sea Newton quien va a entender que existe esta cantidad ok ¿está claro para todos hasta ahí? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ok hasta ahí más o menos habíamos llegado entonces lo que vamos a tardar a hacer ahora es avanzar un poco en esta discusión y vamos a ver cómo logró sacarle mucho provecho a esta relación ¿cómo no? lo que me dijo lo que dije la respuesta fue que si el momento angular se observa entonces el momento angular me pide una restricción muy fuerte sobre la dinámica ¿cuál es la restricción que me pide? es que si hay un vector que se conserva entonces hay una flecha en el espacio que se conserva ¿eso qué significa? que si el cuerpo está acá entonces si yo calculo la distancia r y este se está moviendo hacia allá en r punto distante cualquiera hago el producto cruz y lo multiplico por la masa reducida eso me va a generar un vector constante que lo llamo el cero y no puede variar durante la trayectoria del objeto ¿ok? y por lo tanto es sublina aquí la dinámica es total y siempre que hago el producto punto es r constante por lo tanto r plus su velocidad tiene que ser constante eso es viva que la dinámica entonces esté concretamente contenida en plan ¿ok? entonces lo primero para descubrir es que la dinámica como consecuencia como consecuencia de conservación del momento angular entonces la dinámica la dinámica la dinámica es plan ¿ok? y esta sí que va a ser lo que más va a usar por eso cuando miramos por ejemplo cuando miramos el sistema solar se fijan como ve la trayectoria ve los dos círculos todavía no lo ve pero si se fijan hay un pequeño bueno hay un círculo interior y hay un pequeño círculo al interior que nunca va a cruzar si espero y espero y espero va a quedar completamente azul y va a quedar una zona negra que no puede penetrar así que tiene una zona de penetración una zona que no puede penetrar entonces Newton ¿qué va a hacer? Newton va a hacer lo siguiente va a decir ok entonces el momento es plano y por lo tanto si es plano ¿cómo lo deberían escribir? si yo les dijera a ustedes ¿qué ejercicio? tiene dos cuerpos y está moviendo en un plano ¿qué variable usarían si está en un plano y están parados en uno? usarían como coordenado polares polares es incluido o sea exactamente polares entonces va a introducir si tienes una coordenada angular phi y una coordenada r r por r ¿sí? entonces entonces Newton introduce coordenadas polares muy bien como la luz aquí también la luz así o por ejemplo ¿qué es la luz? ¿está bien? ¿está bien? a lo mejor la grabación no se ve bien creo que se ve mejor pero la podemos mirar si se ve mejor se lo muero entonces lo que vemos entonces coordenadas polares por lo tanto r lo va a reemplazar por el par si quiere r r unitario ¿ok? y por lo tanto va a contar que la velocidad interna se cree simplemente como la realidad de la observación natural la realidad es simplemente r por el unitario más cuando el vector me queda r me queda por phi punto que es phi unitario la aceleración entonces esta forma es muy fácil les voy a decir pero hay como la realidad de eso tiene que dar r dos puntos después cuando el aire es r me queda en phi esta cuando el aire cuando el aire es selector me va a dejar la aceleración de r así que eso me va a dejar algo así de la forma de la otra pero en phi me queda eso será la forma más o menos r y punto al cuadrado en la elección del unitario más y cosa me queda phi pues esto tengo acá cuando le digo phi y le digo phi dos puntos r y después cuando derive este vector que está acá acá cuando calcula me queda r punto acá punto me queda acá así que me queda que punto es una elección pero también cuando el aire es unitario también le tira el phi así que a dos veces así queda así ok esa es la velocidad angular entonces coordenadas polares ya las vamos a calcular pero es un pequeño recuerdo entonces Newton sabe que la aceleración es así y por otro lado sabe que la fuerza la conoce así que si esto multiplica solamente así como r dos puntos multiplicado por la masa de velocidad eso tiene que ser la fuerza multiplicación interna que va a decir simplemente menos que m1 m2 dividido por r al cuadrado de división radial ok y de aquí ¿qué es lo que va a aprender Newton? va a aprender algunas cosas inesperadas e interesantes de esta división total entonces al pasar las coordenadas polares le damos que aprendemos de ese entonces vamos a aprender dos cosas cuando tengo unos vectores y son iguales y componente a componente igual no hay otra posibilidad y por lo tanto al mirar eso voy a tener dos nuevas ecuaciones no sé si se dan cuenta la gran sermón conular primero que nada todavía no lo conozco pero lo primero que hace sobre la dinámica es que va a transformar la dinámica en una dinámica unidimensional y eso hace que el problema sea soluble finalmente va a encontrar la coordenada para una ecuación el radio ¿ok? ¿por qué? porque si se fijan me va a quedar que mu r si quieren ah me faltó multiplicar eso por mu por eso hay un error que se mu entonces mu la gastamos va a cerrar entonces me va a quedar me va a quedar que mu por la parte variable que era r menos r punto pi al cuadrado perdón r es el punto al cuadrado es igual a la coordenada radial que es menos que m1 m2 partido por un cuadrado la dirección radial y también esa es la primera ecuación es la ecuación radial y la ecuación angular que me queda me queda simplemente me queda mu por r por pi dos puntos más dos r r punto y puede ser me quedan estas dos ecuaciones y uno se pregunta ¿cuál es el significado de cada una de estas ecuaciones? la primera vamos a ver que va a ser ahora resolver con mucho cuidado va a ser esta ecuación lo que vamos a llamar las ecuaciones de las colinas vamos a ver como de ahí voy a sacar todas las soluciones que tienen problemas y me queda la segunda la segunda es más fácil fíjense me queda que esto igual a cero así que puedo dividir por el mu me queda cero y además voy a hacer una cosa obvia para que se den cuenta que lo que es esto voy a multiplicar esto por r si multiplico esto por r fíjense me va a quedar dividido por el mu pero no tiene un rol me queda r cuadrado y dos puntos más dos r r punto y punto igual a c pero si se dan cuenta eso que está ahí es una derivada total mira eso se acuenta que eso es d a de d por así que voy a ver d a de d de r cuadrado por cipunto entonces fíjense encuentro que eso multiplicado por r que es un factor de integración no hay cuenta que esto me dice que eso se conserva ok y me dice pero ¿qué es eso? bueno eso es algo que ya sabemos que se conserva eso es directamente el módulo en nuestro momento angular el motor angular en la cruz como r punto pero si esto lo escriben en coordenadas polares esto vale r que es r que es unitario cruz mu por la velocidad pero la velocidad vale r punto r unitario más r fi punto de la elección fí unitaria si fijan si hace el correcto punto este r puede r cero son dos paralelos paralelos y por lo tanto y por lo tanto lo único que me queda es que este vector es simplemente es r cuadrado y esto cuadrado por mu por supuesto en la dirección r punto fi ya vemos eso y por lo tanto me queda que esto es un vector que es conservado en montagular ya sabemos que era conservado pero su magnitud es r de mu de r cuadrada o de mu las ecuaciones me lo gritan me dicen que una vez que paso coordenadas polares descubro que una de las ecuaciones me da la dinámica radial y la otra ecuación lo único que me está diciendo es la información de cómo se conserva el momento angular me dicen que se conserva su magnitud es eso lo que me está diciendo ok fijan que las ecuaciones son mucho más inteligentes a veces no enseñan muchas cosas no está ya sabemos que el momento angular se conserva pero ya no lo tienen utilizado así que la segunda ecuación es de este l vector que está ahí que defino su módulo definida mal l simplemente l su módulo vale simplemente el módulo es un vector para el mu r cuadrado tipo así que lo que me está diciendo esta ecuación es simplemente es ahora tengo acá la ecuación lo que me dice es conservación reservación del módulo si esa ecuación nos enseña conservación del módulo del momento y vamos bien en realidad Newton va descubriendo muchas cosas interesantes ah miren ahora otra historia si la miran como ven ven el círculo externo interno hay que entrar más porque todavía pareciera que estamos un poco arrugados en el centro puede ser perfecto en estos círculos si pegamos esta clase pero no voy a dejar que sigan nada ok y lo divertido fue que basta estoy cerca del problema de Newton pero no es si lo hago con dos van a ver que hace órbitas perfectamente elípticas es el único caso que hace cosas elípticas son dos y la ley de Huck ok son los únicos que tenemos órbitas elípticas ok suelta entonces casi Newton ahora obviamente tiene una gran capacidad de cálculo bueno porque obviamente su capacidad de cálculo era tan buena que el doctor es una una de las casualidades entonces en su gran imaginación Newton descubre esto y va a utilizar esta propiedad ahora bueno no les dije pero Newton si mirá en el principio hace todo esto sin usar cálculo hace solo sumas de series y cosas así hace sumas de Riemann es muy avidioso hacer este tipo de cosas ok pero lo resumimos es más corte lo que hacemos nosotros que es más fácil y también un poco más poderoso y ahí yo lo uso el cálculo que es ya entonces ¿qué es lo que voy a hacer mismo? descubre este L da esto lo que está ahí entonces tenemos ese L que está ahí que nos da eso y veamos ahora cómo esto lo podemos usar en la ecuación de Riemann entonces fíjense que allá tengo phi punto y allá tengo phi entonces lo que voy a usar es que voy a reemplazar reemplazar y esta va a ser la gran idea reemplazar va a ser simplemente fíjense phi punto vale L que obviamente es conservado partido por 1 y R en principio hace una función de T la posición donde está el otro poder funcionen ok pero como esto es conservado podemos de acá reemplazar y va a ser esto lo que va a usar en la ecuación radial ¿cómo lo va a usar? simplemente la vez que la masa reducida por R dos puntos igual a menos que M1 M2 partido R al cuadrado más y en ese término vas a hacer lo probable que a más R por phi punto al cuadrado que phi punto al cuadrado vale R al cuadrado partido por mu partido por al cuadrado partido por entonces me queda ahí me queda mu ah y obviamente aquí me falta un hay un entonces tenemos mu acá y acá me queda R al cuadrado ok lo reemplazan en esa ecuación y lo que va a hacer es que va a encontrar una ecuación reducida que ahora solo depende de R la cual me queda lo que llamo una ecuación efectiva voy a hacer simplemente mu BR dos puntos igual a menos que M1 M2 carga el cuadrado y esto si ya me queda el mu canceló un mu y queda L cuadrado partido por mu hay un mu que se cancela uno se cancela con el otro obviamente este cancela este este cancela el exponente y conforme el que es y me queda y aquí si debemos hacemos colores porque aquí tenemos casi todo lo que vamos a hacer aquí está primero es una ecuación muy importante de esta ecuación pero esta sí tiene una ecuación que tienen colocado las fileras o lo que quieran va a ser muy útil porque nos va a enseñar cosas importantes ¿qué nos va a enseñar esta ecuación? nos va a enseñar primero que el sistema la ecuación reducida la ecuación efectiva para la distancia entre los dos cuerpos celestes ok e incluso el problema que estamos viendo allá la única diferencia es el que dice cuál es la diferencia de ese problema está allá pero esto está acá es que aquí le pusimos n y colocamos n igual a 2.7 ok es la única diferencia que estamos haciendo allá con lo que hace miento ok no hay ni una diferencia ahora la única diferencia es cambiar es con n y lo divertido es que lo que también trae y pasa para todo n es distinto de 2 ok está allá pero junto por supuesto para nuestra suerte y para Newton y para Kepler era 2 ok entonces aquí ¿qué es lo que tenemos en esta ecuación efectiva? tenemos una parte que da cuenta que recuerden esto es la masa reducida la masa efectiva esto es la gravedad y en este último término ¿qué es lo que es? bueno lo que pasa es que cuando se conserva una cantidad lo que hace es que solo por la conservación y la reflexión entre una y la otra aparece una segunda fuerza una fuerza efectiva ok que seguramente la aprendieron como segunda fuerza que en este caso es la fuerza angular correspondería a la fuerza en este caso centrifugal del problema ok cada vez que esto no es una fuerza no es una gravedad la gravedad es lo que por solo tener masa hacia atrás esta fuerza se debe a la consecuencia de la conservación del momento angular y visto desde un objeto como se mueve el otro uno diría mira hay gravedad pero si hay gravedad este objeto debe ir a ser atraído y coercionar conmigo sin embargo la conservación del momento angular no permite que me colapse hace que haya órbitas ok hace que haya órbitas ¿por qué? porque en la ecuación de la realidad aparece una segunda fuerza que depende de las condiciones iniciales este L está completamente terminado con las condiciones iniciales ok así que aparece una fuerza y en este caso bueno esta fuerza ¿cómo sería? esta fuerza fíjense de atracción y esta de repulsión ok ¿cómo llaman eso? ¿centrífuga o centrípeta? ¿centrífuga o centrípeta? una apunta una de la exuación y la otra la otra esta apunta hacia afuera ¿centrífuga o centrípeta? ahora veo muchos votos disparijos digamos no estaba llevando la conclusión de ninguna otra a ver levante la mano ¿centrípeta? ¿centrífuga? ok para esto se llamaba centrípeta muy bien ¿cómo es la fuerza centrífuga que tiene esa fuerza? ¿centrífuga? ok es una fuerza que entonces empuja o centrífuga que es una fuerza que es una pseudo fuerza ok así que en el transcurso de este problema incluso tiene que aprender pseudo fuerza ¿crees? ahora ¿qué es esto? esto vuelvo a aprender mucho más de esto entonces a esta le colgamos colores porque lo vamos a analizar bastante lo primero que uno puede hacer es que uno dice ok tengo esto de acá pero ¿qué puedo hacer con esto? lo vamos a resolver completamente analítico pero vamos a hacer lo que hice en la primera o segunda clase voy a hacer primero un análisis cualitativo de eso a ver que nunca aprendo y después hacemos un análisis analítico ok entonces ¿cómo hacemos un análisis cualitativo? entonces hacemos esta ecuación que ahora fíjense el problema ahora sí el problema de qué dimensiones ahora de qué dificultad el problema ahora estamos enfrentados ¿cuántas variables tengo? tengo r y su velocidad r y r punto ahora es un escolar es el módulo del vector por lo tanto dimensión 2 así que Newton hizo un montón de supuestos de pasar un problema 12 y seguro nadie lo va a resolver luego otro problema haciendo la escucia cantidad conservada otra forma un problema de dimensión 2 y eso está de un plano así que solo vamos a resolver ¿ok? y por eso tuvo suerte y se pudo resolver o sea hay que hacer la primera observación es que el problema entonces problema problema reducido y y eso es reducido gracias a la conservación del momento total del centro masa el momento del centro masa conservación del momento angular entonces el problema reducido es de dimensión 2 ¿ok? lo que hace el problema ser absoluto se convierte mucha mucha suerte y su problema fuera mucho más siempre de lo que pareciera ser inicialmente cuando por lo menos estaba limpio y entonces ¿qué hacemos ahora? entonces vamos a hacer primero que nada vamos a hacer un análisis cualitativo entonces análisis análisis cualitativo pero primero antes de resolver todo cualitativo cualitativo quiero entender sin resolver cualitativo quiero entender cómo son las soluciones de mi ecuación sin poder resolver después las voy a resolver pero primero sin resolver ¿sí? esto me permitió sacarme seis dimensiones de sí y esta en realidad tenía tiene tres cantidades conservadas pero en realidad lo que hice fue usar el hecho que la dinámica tenía un plano y cuando pasé un plano pasé entonces a simplemente cuatro variables R R punto P y F puntos pero además usé que se conservaba la magnitud o sea usé que en las flechas se conservaban planas ahí usé variante usé dos planas lo pasé al plano y después en el plano usé que además se conservaba su magnitud y eso me hizo pasar de las doce a doce ¿ok? ahora el problema es que en dos es que en la ecuación de mi ecuación es mucho más fácil pero las soluciones hay que entender ¿por qué? porque las soluciones de este R tengo que reconstruirlas y de ahí esto me va a dar órbita pero esta solución no es que sea una órbita directamente tengo que reconstruir las soluciones hacia el pasado hacer un cambio quiz ¿ok? pero eso es lo que vamos a hacer tampoco ¿ok? entonces lo primero que necesito para hacer un análisis igualizativo es que de alguna forma necesito tener algo conservado o algo que me permite hacer un poco más simple las ecuaciones porque las ecuaciones de segundo orden sigue siendo una ecuación complicada ¿ok? seguimos viendo un poquito simple entonces ¿qué es lo que haríamos qué es lo que queríamos hacer? bueno tratemos de construir una cantidad conservada esta ecuación es invariante de traslación temporal y por lo tanto nos espera que se conserve la energía ¿ok? entonces construyamos una energía en este problema ¿cómo hacemos eso? es lo fácil tomamos esta ecuación y la multiplicamos por R punto por R si la multiplicamos por R punto si la multiplicamos por R punto porque lo que nos va a dar nos va a dar esto es mu R punto por R esto ya no es un vector esto ya está R me queda R punto por R dos puntos igual a menos que M1 por M2 partido por R al cuadrado por entonces R punto más M2 cuadrado partido por mu R al cuadrado por R punto bueno esto acá le damos una derivada total esto acá simplemente se lo mira con cuidado eso es D ABT de mu por R punto cuadrado medio ok si derivo eso encuentro que sale mu R punto por R dos puntos ok escribamos y ahora le damos que el lado izquierdo también es una derivada total en realidad eso se puede escribir como menos ok o si quieren lo escribo como D de T entonces vamos como D de T D de T después acá simplemente M1 por M2 partido por R si lo derivo entonces me sale un menos R al cuadrado por R punto usando la regla acá así que está bien hasta ahí después el otro término también es una derivada total el otro mal es L al cuadrado partido por mu R R al cuadrado con signo menos ok el signo menos acá y como tiene un 2 aquí coloco un 2 y ahí está perfecto se derivo ese L entonces fíjense algo por el número cuadrado al derivarlo me tira dos veces el exponente abajo crece así que me tira dos veces partido el número del juego entonces se deriva por un 2 desaparece y puede me tira R punto por la cadena así que está perfecto es una derivada total así que qué es lo que vas a contar Newton para hacer este análisis vas a contar que tengo DLT igual a DLT paso DLT para otro lado igual a 0 entonces encuentro con una cantidad conservada llamamos L ¿ok? ¿estamos bien? ¿ok? ¿estamos bien usted? bueno yo sigo mirando esto acá o si quieren ya está circulando quieren otro exponente para discutir cuán bueno sea Newton alguien se lo corre por ejemplo si la fuerza agredada hubiera sido por ejemplo uno partido por R y no uno partido por R cuadrado es decir que la energía fuera logarítmica quieren ver lo que pasa es una logarítmica entonces mientras si le doy tiempo voy a colocar entonces acá uno partido por R un que hacemos de nuevo que se reinicie el computador veamos qué es lo que pasa entonces en este caso vemos que uno partido por R veamos la órbita como es ajá lo primero que vemos que no se cierra así que Kepler lo primero que hubiera descubierto es que si la energía fuera logarítmica descubriría que después de un periodo las órbitas no se cierran ¿ok? y luego se esperaban y esperaban vamos a descubrir que hace lo que llamamos Rosetas ¿por qué llamamos Rosetas? si se fijan bueno acá a ver después que nos vayan van a ver que son como los pétalos de una rosa ¿ok? ¿ok? son como pétalos de una rosa ¿ok? desgraciadamente nuestro problema no hace esas bonitas Rosetas lo que hace son simplemente elipses ¿ok? así que por eso tiene razón ¿estamos bien? ¿puedo bajar ahora? ¿sí? mientras vemos tenemos bien el local entonces lo que vamos a contar es que es una cantidad conservada recuerden que tengo la de T a ambos lados lo que hacemos entonces es que lo pasamos al lado derecho y eso nos queda entonces T a de T ¿de qué cosa? nos queda mu R punto cuadrado lo que la gente le llama energía sinércita más entonces tenemos una parte que hay que ver por la realidad que nos queda G M1 M2 partido por R energía potencial y la velocidad y después nos queda más una energía extraña efectiva asociada a la conservación del momento angular ¿ok? está esa energía que nos queda que va de la forma 2 mu partido por R cuadrado y esto es igual a C por lo tanto una impuesta que la energía es suprema o que la energía reducida todavía vale un R junto al cuadrado medios menos G M1 M2 partido por R más N cuadrado partido por 2 por R cuadrado ¿ok? esa sería la energía interna ¿ok? si alguien quiere calcular la energía total no olviden que el centro masa se está moviendo ¿ok? se está moviendo sin energía sin energía sin energía sin energía por lo tanto esta sería energía interna y la energía del centro masa total si por lo que tomara en cuenta es simplemente sumarle la energía sin energía al centro masa que vale simplemente R el centro masa al cuadrado medios ahí sumo la componente X la componente Y la componente Z todas ¿ok? más energía interna esa es sin energía total ¿por qué? la energía interna por si sola es conservada ¿por qué? porque la energía del centro masa también es conservada con su sola así que obviamente la suma de las cantidades conservadas es conservada ¿sí? ah bueno sí pero esto es una pregunta difícil y no difícil difícil porque pero te han enseñado aquí energía yo te puedo decir lo que yo sé para primero explicar la energía es la cantidad conservada asociada de la invalianza de la invalianza temporal es decir si tú tomas si yo tengo una ecuación que depende del tiempo y una cantidad conservada es decir cuando el sistema evoluciona se conserva un lugar geométrico que relaciona las velocidades con las coordenadas por eso cuando teníamos un pétulo aparecía en círculo y aparecía en óleo ¿ok? ¿ok? ¿recuerdas ese problema de cálculo cuando mostraba así entonces la energía la energía la entendemos como la cantidad conservada asociada a la transformación de invalianza temporal esa forma profunda en la energía ahora lo que yo creo es que aprendí que la energía en el curso tanto del colegio como del curso que existe antes en el curso de energía es una cantidad que es conservada cuando se tenga evolucionado y se haga la ecuación de movimiento ¿ok? eso es la ecuación conservada acá vamos a ver que D.A.B.T. usando las ecuaciones de movimiento se conserva ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo que sí se conserva? ahora la razón de allá es porque me permite rotular un espacio donde pasa simplemente no solo una y otra tiene que ver con una simetría problema que todavía nos ha rendido como una asocia simetría a la que es conservada ¿ok? entonces solo te doy una idea pero hay un problema bonito hecho de la empresa más Emi-Meter quizás una de las primeras importantes de ingenieras matemáticas científicas Emi-Meter lo que va a establecer entonces Emi va a ser quien va a simetría como encontrar la cantidad conservada pero para hacer eso es que se aprecia una teoría que llamamos la granjiana y que es que esencialmente para la poesía pero esencialmente viene algo mismo ¿ok? viene la simetría pero para ti la energía va a ser simplemente una cantidad que los sistemas de funciones conserva y por lo tanto el sistema se mueve lo que hace es que transforma la energía a la única con la esquina todo el tiempo balanceándose la energía simética potencial en este caso el sistema transforma energía simética en gravitacional y en gravitacional en un mundo angular y en ¿ok? ¿está bien? porque ¿qué cosa derivada te da uno partido por E ahora mismo ¿está bien? ¿de acuerdo? la energía la derivada de la parte potencial me da la fuerza entonces ¿qué me da uno partido por E a la N obviamente debe ser R a la N menos uno o sea un logaritmo en el caso de S a uno ¿ok? ¿está bien? muy bien entonces tenemos esa es la energía del sistema pero veamos qué podemos aprender de acá y qué aprendimos de acá ahora sí casi tenemos todo ya con esto voy a poder explicarles las otras leyes que me falta entonces hasta ahora lo he explicado son las segundarias veamos qué cosas podemos aprender de acá sin hacer mucho bueno lo primero que uno diría es que hacemos lo que da la energía es que uno diría bueno la energía interna en este caso la voy a separar en dos tipos de energía una que es la energía cinética esta parte nos gusta llamar cinética porque la parte que depende de la velocidad se llamaba cinética ¿ok? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? y esta otra ¿cómo le llamaríamos? ¿cómo llamaríamos esa otra energía? pero este potencial es media rara porque es una fuerza potencial y una parte es autofuerza ¿segudo potencial? ¿segudo potencial? ¿sí? tenemos que llamar el segundo potencial lo llamamos potencial efectivo ¿ok? eso es lo que ocupa que no lo inventé yo lo llamamos un potencial efectivo simplemente porque lo ocupa lo ocupa el potencial efectivo lo ocupa la parte de tomar en cuenta tanto las fuerzas potenciales reales y la segunda fuerza asociada a él entonces tenemos que tener potencial efectivo es decir que esta energía es simétrica más el potencial efectivo entonces lo que voy a hacer ahora es un pequeño gráfico que va a ser muy útil que seguramente no lo voy a abordar en la clase es que lo voy a rayar y rayar y rayar entonces lo primero que haría es que uno diría ok dibujemos la fuerza gravitacional la fuerza gravitacional se la identificamos en así eso sería E igual o sea sería simplemente la fuerza de potencial gravitacional DG M1 M2 partido por R con signo M esa fuerza lo que nos dice o sea potencial nos dice que el sistema trata de atraer las trayectorias al origen ¿ok? la gravedad lo que quiere hacer es colisionar los objetos los atrae ¿ok? uno al otro es una fuerza atractiva es un potencial que quiere atraer los objetos la fuerza centrífuga o en este caso la energía centrífuga es una fuerza que al revés quiere repeler cuando algo gira si ustedes se pueden agirar muy fuerte inmediatamente sienten que las cosas se eyectan ¿ok? se eyectan buen ejemplo y ciclo se eyectan ¿ok? se eyectan tienen que ser esa fuerza esa fuerza entonces es básica esa que está ahí sería entonces el cuadrado por el otro cuadrado ¿ok? y la suma la suma de ambas que lo que hace es solo hago la suma y ya le responde a dos bueno para R grande ¿quién gana? gravitacional o gana fuerza centrífuga o potencia centrífuga si uno va con R cuadrado y otra va con 1 partido por R ¿cuál gana para R grande? R grande ¿cuál gana? son iguales no son iguales uno partido por R cuadrado y uno partido por R o sea si yo te digo uno partido por mil y uno partido por un millón uno partido por un millón es mucho más chico ¿no? al cuadrado es mucho más chico así que la que gana acá es la gravedad aquí domina la gravedad quiere decir que los objetos a grandes distancias lo que centra es la gravedad y eso no va atrás pero a pequeñas distancias ¿quién gana? si uno va partido uno partido R cuadrado y uno va partido por R y R tiende a ser chiquitito ¿quién gana? si R es chiquitito ¿cuál gana? centrífuga porque obviamente un número digo que un número chiquitito al cuadrado es enorme comparado por un partido chico así que se acaban así y el potencial efectivo entonces es así ¿ok? ¿sí? ¿estamos bien? ¿estamos de acuerdo? así que nos dice entonces ¿qué vamos a hacer ahora? con este potencial tratemos de explicar todo lo que se ve en el sistema ¿sí? no repetimos entonces lo que estoy diciendo es que fíjate que dibujé los dos potenciales ¿estás de acuerdo? y después los tengo que sumar porque el efectivo es la suma de uno más otro lo único que dije es que para R muy muy grande entonces uno partido por R es más dominante que uno partido por R cuadrado que está dividiendo con un número mucho más grande y después al revés cuando te vas a cero ¿cuál gana? es uno partido por R al cuadrado estoy dividiendo con un número chico al cuadrado así que es mucho más chico ¿ok? ¿está bien? y la gracia es que entonces sé que el potencial efectivo tiene que estar siempre por debajo porque gana la gravedad y sé que hay un momento en el cual pasa para arriba tiene que ser así ¿ok? ¿estamos todos de acuerdo con ustedes? siento ahí solo graficando así bien intuitivamente ¿ok? ahora uno puede calcular es decir ¿pero cómo sé que no hay 40 mínimos y hay un solo mínimo? bueno lo vamos a calcular digamos es derivar eso y contar cuántos mínimos tiene pero nos va a dar una única solución pero veamos que aprendemos de esto que está acá entonces aquí sí que uno tiene que aprender mucho entonces lo primero que me dice este potencial ahora cualitativo hace un análisis cualitativo que sin calcular nada uno puede entender mucho lo que pasa en el problema ¿ok? es aquí donde tienen que aprender sin calcular después el cálculo verifica lo que uno aprende lo primero que me dice es que la energía como es conservada una vez que una energía en este problema doy una condición inicial esa condición inicial conserva el momentum del centro masa conserva el momento angular y conserva la energía lo conservas todas esas cosas entonces esa cantidad de energía lo que hace como esto se conserva es que lo primero que me dice es que el problema tiene un mínimo posible yo no le puedo la energía que me dé la gana en este problema hay una zona que no tiene sentido físico que es la zona acá toda esta zona está por debajo acá no tiene sentido físico hay un mínimo que el sistema no puede esperar así que llamemos esta energía vamos de acuerdo no se puede ir más energía más abajo porque esto se tiene que conservar esto tiene una cosa positiva y todo eso es la función amarilla si entonces para que esto exista tengo que tener un número que entonces tiene que ser mayor que esta cantidad de mí ¿están de acuerdo? ¿está claro para todos? porque si no fíjate piénsalo solo en energía cinética es posible tener energías negativas si solo tienes energía cinética ¿ok? ahora tenía que ver porque es una función acotada por tanto debajo de ella no tiene sentido ¿ok? entonces energías cualquiera no puedo dar entonces la primera energía que le puedo dar al problema es la energía mínima ¿ok? la energía mínima es interesante lo primero que nada me dice que si me intersecto ¿qué es lo que me dice? me dice que justo la cual tengo acá intersecta ese punto que es mínimo y si me coloco lo coloco acá este es el radio mínimo ¿ok? voy a ponerle que R-mini para entender que es lo que es ¿ok? entonces voy a calcular primero este R-mini que es lo que es y lo voy a interpretar ¿ok? entonces interpretemos R-mini primero entonces hacemos observación entonces corramos hacemos observación ¿sí? ¿escucho? ¿energía total? ¿acá? ¿sí? ¿dónde hay un punto que falta? ¿el centro de masa? ah puse un punto pero parece que es muy difícil ese punto que está ahí lo voy a hacer más gordito ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? entonces entonces hagamos observación 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 primero que nada lo primero que va a descubrir Newton va a ser es que ok primero que nada observación lo primero que va a descubrir va a ser la energía está acotada llamémosla la palabra ya la voy a calcular pero primero mostremos que está acotada y está acotada simplemente porque no tengo R hay un R mínimo lo calculamos como calculo ese R mínimo pasa y tomo la derivada del potencial efectivo y lo igualo a cero eso debería determinarme el R mínimo el R mínimo es tomar la derivada del potencial y lo igualo a cero ¿están de acuerdo? tomo el potencial y lo igualo a cero eso me dirá dar el R mínimo entonces la derivo ese dato lo calculamos la derivada de eso me queda simplemente menos G M1 M2 partido por R en este caso me queda al cuadrado salvo signo más después me queda menos L al cuadrado partido por el derivado se cancela el 2 y ya R al cubo igualo esto a cero entonces al igualar a cero multiplico también si quieren multiplicar esto por R al cubo entonces R al cubo R al cubo simplemente me queda que R mínimo vale G M1 por M2 menos L al cuadrado partido por mu y eso igual a cero por lo tanto encontramos que R mínimo vale simplemente L al cuadrado partido por mu y por G M1 M2 ok esto que me dice bueno eso que está ahí es la tercera ley de Kepler ya lo voy a explicar primera cosa eso va a ser la tercera ley lo que descubrió Kepler va a ver que está aquí explícitamente ok tratemos de entender qué es lo que significa esto que está acá primero que nada me dice que si yo le doy la energía mínima la trayectoria solo tiene un único R no hay otro R posible por lo tanto eso me dice que la trayectoria como debería ser la órbita ahora me vuelvo ya con reconstruir el problema si estoy justo con la energía mínima como debería ser la trayectoria del cuerpo celeste si solo puede tener un R este R ahora no cambia con el tiempo como debería ser entonces la órbita circular ¿por qué? también el argumento porque no hay que también se conserva el momento angular ok y el momento angular no lo olviden lo teníamos anotado por ahí pero si te lo hubieras anotado ahí el momento angular valía ¿qué es lo que valía? valía R cuadrado ok por ¿ok? por lo tanto eso me dice que lo que va a pasar es que también me dice algo importante me dice para ver que es una órbita circular de acá bueno además si tomo el R mínimo o sea acá coloco el R mínimo entonces ahí voy a encontrar L entonces va a contar que FI punto la velocidad angular es igual a L que es conservado dividido por Mu que es conservado dividido por R mínimo que también es conservado por lo tanto me dice que la velocidad angular es constante es decir que para esta órbita de R mínimo la velocidad angular es simplemente constante es decir que FI crece linealmente por el tiempo es constante y por lo tanto la órbita que hace eso es una circunferencia nunca cambia nunca acelera nada así que FI hace alguien que tiene que constante y hace un hermoso círculo ok que es la órbita mínima así que la energía mínima corresponde a que los cuerpos celestes hagan una perfecta órbita circular así que si tengo dos cuerpos que están en la órbita circular es decir que estoy en la energía mínima que tiene ese círculo ok pero tuvimos la observación que la misma se tira la cuando la derivada se fue a cero pero también podría ser la máxima ah bueno por supuesto obviamente por supuesto y es una pregunta que ya debería saber uno deja responderlo como física uno diría tiene razón yo conozco el gráfico claro así que simplemente como sea comportamiento del cero infinito no puede ser otra cosa que sea un mínimo si fuera un máximo tendría que encontrar dos soluciones más o si la ecuación no tiene eso respondería como físico diría solución demostración ahora si fuera matemático diría no tengo idea pero eso no tendrá el problema gráficamente y yo prefiero pensar como físico ¿estás? no te trata como estar se trata de pensar como uno piensa ¿ok? tan simple como eso ¿ok? ¿estamos bien? ¿estamos bien todos? así que es mínimo lo que vamos a estar más que sí simplemente es porque los comportamientos sintóticos es que es un único extremo por lo tanto tiene que ser mínimo ¿ok? porque sé que en cero se va a infinito sé que en infinito se va a cero por lo tanto tiene que ser mínimo ¿ok? si fuera un máximo me refiero un punto equilibrio ¿ok? ya entonces te mostraba como le gusta decir a gente que hace matanza ah, miren cómo va la órbita miren que hay dos radios vamos a explicar en dos segundos así que lo que nos dice eso es que la observación y es una observación muy complicada yo diría que si estamos en energía mínima tenemos órbita circular pregunta ¿cómo es la excentricidad de la Tierra? ¿la Tierra sabe ¿es elíptica o es circular? pregunta ¿elíptica o circular la órbita de la Tierra? elíptica elíptica ¿alguien conoce la excentricidad? ¿excentricidad igual a cero de círculo? ¿alguien conoce la excentricidad de la Tierra? ¿no? ahí la pueden buscar en internet es 0037 o 0017 es casi un círculo es decir que la Tierra está casi en su mínimo ¿ok? ahora si uno creyera los sistemas con disipación o algo que está quitando energía poco a poco la Tierra debiera converger a ese mínimo ¿ok? ¿ok? debiera a ese mínimo la Luna ¿qué excentricidad tiene? ¿circular o no? es ilíptica también está alejando porque es un poco más complicado pero ok solo un dato de la cultura general veo que no se preocupa mucho el planeta en el cual los trasladan ¿ok? va a ser un vehículo fácil pero es importante conocer un poco más bueno dos meninas Newton nos va a enseñar tantas cosas que vamos a aprender de él que vamos a hacer que vamos a estar un poco mejor de él entonces fíjense ¿qué es lo que aprendemos hasta ahí? logramos mostrar varias cosas encontramos que debido son dos cosas las QCEA son una cosa primero que nada para energía mínima para energía mínima energía mínima R tiene que ser igual a R R de T es constante no tiene otra posibilidad más que ser R mínimo y lo segundo es que para energía mínima tenemos eso y además debido debido a la conservación de momento angular porque ahí sí usan conservación de momento angular debido a la conservación de momento angular órbita circular eso implica órbita circular y no fallamos el problema pero ya con este análisis se va a sentir un poco más confiado porque fíjense va a escribir R mínimo fíjense R mínimo es igual a L pero L lo conozco ya L vale si lo dejo vale simplemente al cuadrado vale mu por R mínimo entonces en este caso al cuadrado y eso por C ok y todo esto dividido además por mu y dividido por G y dividido por M1 M2 ok y este es mu ahora fíjense acá tengo R a la 4 y acá tengo un R así que si lo paso hacia el otro lado me queda si lo paso por R a un tubo escuchan bien también ¿te cortó de nuevo? hace rato pero tienen que avisar tienen que avisar aló ¿me escuchan ahora bien? tienen que avisarme si dejan de escuchar como yo me escucho a mí ¿sí? sería malo que no me gustara a mí pero entonces me queda acá me queda G acá me queda G G G G G G G ¿qué es fíjense? la velocidad angular queda cuadrada pero la velocidad angular ¿qué es lo que va de la velocidad angular? por lo tanto de acá fíjense la velocidad angular es el movimiento circular y uniforme esas cosas que le gustaban en el colegio que yo decía el movimiento constante el movimiento circular uniforme la velocidad angular sería dado que está haciendo un movimiento circular sería simplemente dos píjate activos para el interior ¿cierto? ¿sí? se ve el periodo periodo bueno entonces si lo reemplazo acá me queda dos píjate al cuadrado ¿ok? partido por el periodo al cuadrado ¿cierto? yo paso hacia el otro lado y encontramos una bonita reemplazón que nos dice que el periodo al cuadrado dividido por el radio que le va al cubo es igual al final constante ¿cuál es la constante? muy constante ¿sí? dos píjate constante ¿sí? ¿quien es constante? ¿sí? ¿se reúne medio constante? ¿sí? por tanto el cuadrado es constante y concluyó la tercera ley ¿cuál es la ley? después en que en 1609 va a contar 19 va a contar esta nueva ley va a contar que mirando los datos observacionales encontró que el periodo de las órbitas distintas no al mismo planeta elevado al cubo al cuadrado perdón dividido por el semieje mayor porque eran elipses pero casi son séculos hay que ser que son séculos muestran los constantes ¿sí? y eso simplemente es la propiedad de esta así que ¿qué plenaria lo que o Newton en este transcurso que va a calcular lo va a descubrir muchas leyes y por tanto dice ah voy bien voy satisfaciendo todos los testes por lo menos conocidos ¿ok? vamos a ir avanzando ¿sí? ¿pero para qué Newton se sufre al principio? ¿sí? para Newton es simplemente una consecuencia de la gravitación principios recuerden principios llamamos aquellas cosas que la ley llamamos leyes principios significan verdades sin demostración hasta aquí cual será la verdad sin demostración es la gravitación creemos que la gravitación va con un verso cuadrado no sabemos por qué ya si los objetos atraen un verso sin verso cuadrado y con eso somos capaces de derivar y derivar y derivar de observación de este mundo ¿ok? eso es con el mínimo recuerden que lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos qué pasa si tengo energía ligeramente arriba del mínimo ¿ok? terminamos de copiar lo de él de Hitler ¿no? ¿sí? ¿está bien? ok termino un segundo no importa o sea lo primero que vemos es que uno partido recuadrado nos permite solo uno partido recuadrado las herramientas por saber si hubiera sido uno por R a la 7 habríamos encontrado otra dirección así que ya esto le decía voy por el contamino cuando ya lo han mostrado todo pero voy por el contamino ya demostré que hay segunda ley por conservación de un aumento angular es decir igual es tiempo igual es áreas y también demostré que puedo mostrar que los periodos cuadrados divididos por el por el eje mayor o el radio en este caso al cubo es constante así que vamos bien pero veamos cuál es la segunda predicción y aquí sí se puso difícil e interesante para Newton se puso un problema más difícil fue ¿qué pasa si me doy una energía mayor que la energía mínima ok ah no les dije la energía mínima la energía mínima es simplemente acá colocar R mínimo y R mínimo ok colocar R pero quiero mostrar esto acá porque quiero soltizarlo quiero mostrar entonces acá Newton si se encuentra con un problema inesperado que va a ser más difícil nos va a obligar a calcular más el cálculo analista si quiere análisis cuantitativo no va a resolver todo el problema y aquí nos vamos a contar con el problema siguiente ¿qué nos dice? si yo coloco energía acá ¿qué me dice? me dice que la transformación de energía cinétrica potencial se transforma en energía cinétrica después la transformación de energía potencial y va a volver por lo tanto me dice que hay un R mínimo y un R máximo déjenme llamar el R mínimo R menos y el R máximo R más ¿está bien? ¿estamos bien? si me doy entonces para energía para energía que es un mayor que energía mínima y menor que cero sabemos que cero hasta acá en este rango me pongo en este rango de energía en este rango de energía lo que vamos a descubrir es que simplemente la trayectoria está acotada por dos ¿qué significa eso? significa que si dibujo el cuerpo celeste acá recuerden que todos los que miran el cuerpo celeste lo estoy colocando en el sol pero podría ser la tierra ¿sí? se dejaron escuchar y creo que su compañero me estafó me dio una pila también no está bien no se preocupe está solo acá no es culpa bueno pero lo interesante es lo siguiente un radio llamémosle r mínimo r menos y dio justo radio llamémosle r máximo r más y lo que la única cosa que puede concluir Newton sin calcular y este problema estamos haciendo análisis sin calcular y no hay calcular no hay calcular no hay integrado lo que uno puede concluir es que eso nos parte acá la trayectoria transforma energía potencial sin ética después potencial sin ética 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 y eso me permite explicar eso a usted o sea sin calcular el pobre Newton lo único que podía decir es que cuando miraba esto que está ahí y entonces cuando miraba eso que estaba ahí lo único que podía lo único que podía determinar y decir vamos a grabar esta imagen porque me parece útil que no lo olviden entonces lo único que podía decir era eso que vemos en pantalla lo único que podía decir es que por conservación de energía lo que deben haber son rosetas ok pero que sabía que siempre les decía que eran elipsis así que hay un problema y lo va a resolver y va a mostrar que son elipsis ok pero desgraciadamente el tiempo nos pilla y no les voy a poder mostrar que son elipsis pero en la próxima clase vamos a mostrar que son elipsis y solo un comentario más que me haga una pregunta es aquí tengo rosetas y acá solo por la pregunta que me hicieron antes ¿cómo serían las órbitas acá? son las hipérbolas esta tiene un radio mínimo y no tiene radio así que son tractores que tienen un radio mínimo así que son estas las que nos permiten lanzar cohetes tenemos que tener energía por acá arriba cosas que no vuelvan de nuevo ok así que eso es lo que va a descubrir Newton pero lo vamos a seguir discutiendo con calma lo vamos a ir tratando sacar información de esta figura que está acá sin calcular lo enseña mucho mucho más ok bien ahora sí no sé si hay alguna pregunta me ha dado la mano la pregunta es algo que todos deberán saber ¿por qué solo analizo el potencial? porque la energía simétrica es cuadrática no lo olvides por lo tanto si ahora hago la imagen acá en este que acá coloco la velocidad es una parábola por lo tanto esa parábola si ahora le hago un corte debería exactamente el mismo si le hago un corte de abajo un mismo punto si le hago un corte más arriba de una especie de cérculo pero lo que me dice es otra forma de energía simétrica es potencial ok no sé si les dije pero la persona que hizo este tipo de análisis con potencial era un italiano amigo canileo llamado Tomicelli que fue uno de sus últimos alumnos quien fue capaz de entender la utilidad de potencial para entender la dinámica ok les recuerdo entonces la próxima semana entonces continuamos tenemos la próxima semana ejercicio voluntario ok y y obviamente estudien Newton porque hay algo importante por saber importante muy importante muy bien nos vemos entonces nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.